Con conocimiento del expresidente de la República, Alfredo Cristiani, el alto mando de la Fuerza Armada ordenó asesinar a sindicalistas, dirigentes del FMLN y al padre, Ignacio Ellacuría. Así lo reveló el exteniente René Yuchi Mendoza en la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia de España. Cuando el coronel Benavides le da la orden al teniente Espinoza de eliminar, que tiene que ir a la UCA y eliminar al padre Ellacuría, le dice que no deje testigos, que no quiere testigos. No menciona específicamente a ningún otro jesuita o a ningún otro nombre, simplemente le dice que no deje testigos. Según Yuchi Mendoza, la ejecución fue previo a una reunión que sostuvo el alto mando de la Fuerza Armada en la escuela militar el 15 de noviembre, pero esta se hizo efectiva el día siguiente en horas de la noche. Al menos 40 efectivos militares con sus uniformes ingresaron al campus de la Universidad Centroamericana. Parte de la información que habían dado era de que dentro del campus habían guerrilleros, no que habían guerrilleros escondidos. Cuando yo escucho los disparos, mi impresión es de que a lo mejor habían sí guerrilleros y ha comenzado un enfrentamiento con ellos. El exteniente también manifestó que previo a la ejecución de la matanza, los miembros de la denominada Tandona y conocida como una organización mafiosa, tuvieron una reunión con el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani, de quien no recibieron ninguna contraorden para detener la masacre. ¿Usted puede decir que el presidente lo consintió, aprobó y adoptó por tanto la decisión? Según la orden del coronel Benavides, si no hubo contraorden es porque el presidente tuvo que haberlo aprobado. En la audiencia del ex coronel Montano también declararon Henry Campos y Sidney Blanco, quienes fueron fiscales de ese entonces encargados del caso en el país. Ambos señalaron que la investigación fue obstruida por comisiones creadas por militares y la presidencia. Sí, eso se pudo advertir de las propias diligencias extrajudiciales, que había un límite trazado previsto para juzgar únicamente a un grupo de militares que ellos mismos habían encontrado como los probables autores materiales. Versión que fue corroborada por el ex teniente Yushi Mendoza cuando brindó sus declaraciones en la Comisión de Hechos Delictivos y el asesor jurídico, hoy diputado Rodolfo Parker, le dijo que esas declaraciones no podrían proceder. Pero de repente llega un abogado, el abogado Rodolfo Parker, que era el asesor jurídico de la Comisión de Hechos Delictivos, como que pone atención a lo que yo estaba diciendo y lo que estaba declarando. Y dice, no, no, eso no puede ser así, esas declaraciones no pueden ir así. En la audiencia también se tomó el testimonio de los esposos Serna, quienes presenciaron el operativo militar que terminó con la vida de los seis sacerdotes y las dos colaboradoras el pasado 16 de noviembre de 1989. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.